Al igual que nosotros, ustedes también deben haber oído que algo está pasando en Venezuela estos días. Y como siempre sucede en estos casos, nos inundan las informaciones de medios privados con sus propios intereses. Ha comenzado el mismo refrán de siempre, con conceptos hechos para darnos miedo y no para informarnos. Surgen enseguida las grandes palabras. Represión, dictadura, censura. Pero como ya estamos acostumbrados a leer los intereses de la oligarquía, de los banqueros y muchas veces del imperio norteamericano detrás de estas noticias, vamos a tratar de tener una lectura más profunda y entender lo que realmente está pasando en Venezuela. Es muy importante tener una mirada geopolítica. Lo primero que tenemos que saber es que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo conocidas en el mundo. Pero entenderemos mucho mejor lo que está pasando en Venezuela si damos una mirada a su vecino del norte, a los Estados Unidos. La sociedad estadounidense es una de las sociedades más consumidoras de los derivados de petróleo en el mundo. Primero que nada, en lo referente a la gasolina. Los Estados Unidos tienen la más alta tasa de carros por habitante en el planeta. Y obviamente hay otros derivados, como los plásticos, la ropa, los cosméticos. Para sostener esta sociedad dependente del petróleo, Estados Unidos tiene que importar 60 de cada 100 barriles que consume. Tratemos de tener una mirada un poco más amplia. ¿De dónde viene el petróleo que se consume en Estados Unidos? Y en este sentido, el Medio Oriente es una zona clave. Estados Unidos importa una parte importante de su petróleo de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y con estos aliados se han lanzado en una estrategia para tener una hegemonía política de la zona. Es así que son estos intereses energéticos, tanto en gas como en petróleo, que están detrás de la guerra de Irak, de la violencia actual en Siria, de la ocupación en Palestina y de la intervención en Libia. Ahora bien, una vez que hemos visto todo esto, un simple cálculo nos permitirá ver por qué Venezuela es tan importante para los Estados Unidos. El petróleo que viene del Medio Oriente pasa por el estrecho de Hormuz y sigue su camino por el sur de África hasta llegar a Texas. Este viaje dura entre 40 y 45 días. En cambio, el petróleo que viene de Venezuela solo tarda 4 a 5 días en llegar a Estados Unidos. Al comparar el costo que significa traer el petróleo del Medio Oriente y no de Venezuela, podemos entender muy claramente cuáles son los intereses norteamericanos en este asunto. Ahora bien, es muy importante que entendamos cómo estos intereses determinaron la historia de Venezuela. Durante más de 40 años, esta estuvo determinada por lo que se llamaba el Pacto de Punto Fijo. Este fue un pacto político entre la Acción Democrática y el COPEI, el Comité de Organización Política Electoral Independiente. A través de este pacto, concordaron un programa político común. Lo único que cambiaba es que iban alternándose el uno y el otro según las elecciones. Estos dos partidos de derecha secuestraron totalmente la democracia venezolana por más de 40 años, defendiendo únicamente los intereses de la oligarquía y dejando al pueblo venezolano sin ninguna representación. Eso sí, lo que se garantizó durante esos 40 años fue un petróleo a buen precio para los Estados Unidos. Esto causó mucho malestar en el pueblo que comenzó a manifestarse cada vez más fuerte. En febrero y marzo de 1989, estas manifestaciones llegaron a su auge hasta lo que se llamó el Caracaso. Este hito tristemente histórico para Venezuela significó la orden del gobierno venezolano para disparar sobre los manifestantes. Murieron más de 3.000 personas en una semana. Entre los mandos militares que se negaron a disparar sobre los manifestantes durante el Caracaso, se encontraba uno muy particular, el comandante Hugo Chávez Frías. Luego de haber tratado de derrocar a este régimen asesino de la oligarquía a través de una rebelión militar que no funcionó, el comandante Chávez se presentó a las elecciones y fue así que fue electo en 1998 presidente de la República de Venezuela. El gobierno del comandante Chávez significó un cambio histórico para los venezolanos y venezolanas. Primero que nada por el enorme reforzamiento de la democracia en el país. Se comenzó refundando de forma democrática todas las instituciones del Estado a través de una asamblea constituyente. En los 15 años que lleva la revolución bolivariana, se han dado la cifra increíble de 19 elecciones, de las cuales 18 han sido ganadas por el proceso revolucionario. Este proceso de democracia representativa permanente ha sido además complementado por un fortalecimiento de la democracia participativa en Venezuela. Los avances fruto de las políticas sociales han sido igualmente muy importantes. La pobreza pasó de 54,2% en 1995 a 23,9% en el 2012. La mortalidad infantil disminuyó de 50%. La salud y la seguridad social suman actualmente el 21% del presupuesto del Estado venezolano. Las matrículas universitarias pasaron de 800,000 a 2,600,000 actualmente. Y Venezuela cuenta con 75 universidades públicas. Ya se ha erradicado el analfabetismo en todo el país. Obviamente, el imperio norteamericano, viendo que por primera vez en la historia, un gobierno venezolano se ocupaba mucho más de su pueblo que de los intereses norteamericanos, y que el nuevo proceso de unión soberano y emancipador de América Latina amenazaba su hegemonía política, no se quedó con los brazos cruzados. En el 2002 apoyó claramente un golpe de Estado en contra del gobierno democráticamente electo de Hugo Chávez. Al haber fallado este intento gracias a la movilización popular, fomentaron un sabotaje económico a través de un paro petrolero con el apoyo de la oligarquía. Sin embargo, este nuevo intento de desestabilización también fracasó. Es así que tenemos que entender que lo que está pasando en Venezuela es un nuevo proceso de desestabilización. Lo único que ha cambiado es que esta vez es una nueva estrategia, lo que llamamos el golpe suave. El primer paso es la guerra económica. Por más de que se han hecho ya muchos cambios en la economía venezolana, el país sigue dependiendo muchísimo de las importaciones para satisfacer sus necesidades básicas. Y la misma oligarquía que creó históricamente esta situación está tratando de aprovecharse ahora de ella. Por un lado, algunos de los industriales ligados con la oligarquía que quiere acabar con el proceso bolivariano están tratando de crear escasez de productos básicos para crear descontento popular. Y por el otro lado, algunos sectores importadores que también quieren acabar con este proceso están especulando con los dólares en vez de utilizarlos para importar productos de necesidades básicas para el país. Esto demuestra una vez más el cinismo de la oligarquía venezolana dispuesta a todo para volver al poder. Muy bien, ahora veamos el segundo y tal vez el más importante de los ejes del golpe suave. Este es el de la manipulación mediática. La oposición golpista venezolana tiene dos facetas. Una que se muestra pacífica y la otra que es claramente violenta. Y ciertos medios de comunicación tanto en Venezuela como en el exterior se han convertido en el eje central de esta estrategia de golpe suave al manipular de forma totalmente vergonzosa los hechos que están sucediendo en Venezuela. Edos quieren hacer creer al mundo entero que el gobierno venezolano está reprimiendo duramente simples manifestantes pacíficos. Pero este guión ya lo conocemos y no caeremos tan fácilmente en esa trampa. Si miramos un poco la historia de estos últimos años en América Latina nos damos cuenta que Estados Unidos y las oligarquías no se han quedado de brazos cruzados frente a los movimientos progresistas. Primero estuvo el fallido intento de golpe de estado en Venezuela en el 2002. Desafortunadamente en el 2010 el golpe de estado en Honduras sí funcionó. Después le tocó el turno al Ecuador donde por suerte el intento de golpe de estado del 2010 fracasó. Pero esto no se acabó ahí. El gobierno paraguayo de Lugo no tuvo tanta suerte y en el 2012 fue derrocado por un golpe de estado parlamentario. Finalmente en el 2012 y recientemente en el 2014 también se han denunciado intentos de golpe de estado en Bolivia. Esta vez en Venezuela la historia está tratando de repetirse pero no dejaremos que esto suceda. Los pueblos latinoamericanos hemos aprendido mucho de nuestro pasado y esta vez no dejaremos que ni el imperio norteamericano ni las oligarquías nacionales logren arrebatarnos el proceso de cambio en el que nos encontramos. Fuerza compañeros venezolanos, no dejaremos que este golpe suave se realice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!